qué tal amigos buenos días cómo están feliz feliz dominguito si viene este vídeo mañana feliz lunes y pues quiero comentarles que el día de hoy voy para tlajomulco y después para magdalena jalisco que está cerca de tequila por qué lado voy a entregar unas gallinas que me compró el amigo rigo para magdalena y mi amigo de california que le mando un saludo le voy a dejar sus gallinas con su amigazo alberto y pues aquí tenemos todas las cajas miren atrás de la camioneta aquí ya me anda de volada de la mami llegamos cargada la camioneta son nueve o son ocho gallinas que voy a llevar con esto se me termina todo tuve que sacar hasta de mi lote de cría dos gallinas que les gustó a los clientes y como les comentaba vamos a seguir trabajando las cuatro líneas que más me gusta que suena el kelso hasli per y así le empuro voy a sacarlas todas en línea para tratar de mejorar mi genética y poder hacer de gallinas para tener más en las próximas temporadas ya que pues si ven mi criadero es pequeño le estamos echando muchas ganas para tener pura selección genética en esas cuatro líneas y pues a trabajar amigos solamente mandarles un saludo y mostrarles que aquí andamos trabajando se me hace muy difícil los envíos a otros estados compañeros y más a estados lejanos donde implica mandarlos por avión porque por las paqueterías y las guías son un problema obtenerlas aquí en zagarpa de guadalajara y pues se me hace muy complicado por todo por tanto trabajo que tenemos en la lonchería en la prepa y con la familia pues estar viajando se me complica hoy domingo por eso vamos a llevarlos y ya toda la semana vamos a estar ocupados estoy también contestando comentarios y mensajes en el facebook yo solo contesto todo por eso me tardo amigos ya somos 19 mil suscriptores y pues son muchos los mensajes que recibo de ustedes la cual se los agradezco mucho y pues poco a poco les voy a ir contestando no se me desesperen y les voy a contestar también me estoy mandando unas botanas la cual estoy trabajando muy lentamente con las botanitas pero tratando de asegurar pedidos y poderlos ayudar saludos a amigo martín de guanajuato su a su compa hermano rafa y a gerardo también salud para para mi amigo este gerónimo de ocotlán mi compa de vallarta jorge a su familia a su papá y a mi amigo henry de honduras también a su hermano a mi compadre francisco de de salinas california de salinas perdón de a mi compadre también cómo se llama cómo se llama mi francisco compa francisco leal y pues tengo que hacer una lista amigos tengo más de mil saludos que mandar a todos ustedes pero recuerden que siempre 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 aquí voy a estar para servirles me mandan un mensajito y poco a poco nos ponemos de acuerdo para para ayudarles o hacer lo que ustedes necesiten gracias y aquí estamos adelante aquí tenemos los animalitos compadres siempre que vayan a transportar asegúrense de que todos los orificios de las de las cajas estén abiertas porque normalmente en estas zonas tenemos mucho calor y deben de estar bien ventilados estas cajas de transporte son muy amplias y las mantienen en buenas condiciones y tienen estos orificios para que ellas les entre aire respiren muy bien aquí vamos a la camioneta están todas todas las cajas llenas y si ven bien 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 ventilada los animalitos ahorita ya les dio una revisada y están en perfectas condiciones vamos de viaje ahorita en la mañana a rumbo a guadalajara y el clima está fresco y vamos a llegar con buen tiempo no nos va a resear el calor y los animales van a llegar en correcto estado amigos